En julio de 1487, en Forli, Italia, tres lanzas ligeras y claras, aparecieron en plena noche sobre un campanario, el avistamiento fue presenciado por muchos civiles y predicadores y luego se fueron rápidamente hacia Faenza. Miren, en Italia hay casos que se remontan incluso a la época de Jesús, desde avistamientos de armaduras y naves en el cielo, hasta rostros y anomalías, con todo lo que he investigado, me he dado cuenta que existe una extraña conexión con el fenómeno ovni y la vida de Jesús, es una locura pero de verdad existe una conexión misteriosa.